Señor Mañueco, ¿considera que usted y su Gobierno están promoviendo de forma suficiente la igualdad en Castilla y León? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Señor Tudanca, me alegro de verle de nuevo en su sitio. La verdad es que me preocupé cuando faltó usted el otro día a la cita de uno de los grandes actos de nuestra comunidad autónoma, los premios Castilla y León. La verdad es que fue un feo no solo a los premiados, sino a todas las personas de Castilla y León, pero me alegro de verle. La igualdad en todos los ámbitos, coincidimos los que estamos aquí, que es un principio básico de nuestra sociedad, una prioridad de la Junta de Castilla y León. Y, sinceramente, desde un punto de vista personal, creo y defiendo la igualdad en todos los momentos. Porque promover la igualdad también es defender los intereses de Castilla y León en los tribunales de justicia. Fíjese, hoy mismo el Tribunal Supremo reconoce, en primer lugar, la voluntad de acuerdo y de consenso de la Junta de Castilla y León con el Gobierno de España. En segundo lugar, que los 182 millones de euros son de las personas de Castilla y León. Que el Estado vulnera el principio de lealtad institucional y de la autonomía financiera. Hemos pedido un Consejo de Política Fiscal y Financiera para que recibamos esos dineros cuanto antes y se destinen para la reactivación económica. Autónomos, pymes, empresarios. Una vez más, Castilla y León gana, Sánchez pierde. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Mire que venía yo hoy tranquilo, pero es que con usted es imposible. O sea, el manoseo repugnante con el que usted estropea todo en esta comunidad y manipula sus instituciones no tiene nombre, señor Mayor. No lo tiene. Le preocupa tanto la igualdad que cuando yo le pregunto por ella usted habla, oh sorpresa de Sánchez. No le preocupa nada la igualdad ni le preocupa nada a Castilla y León. A diferencia de quienes sí tenemos lealtad hasta tal punto que firmamos la reclamación de esas cantidades en el pacto por la reconstrucción. Que apoyamos la proposición no de ley cuando ustedes la trajeron a este Parlamento. Nosotros defendemos Castilla y León y ustedes solo defienden sus propios intereses, señor Mañueco. Hasta tal punto, hasta tal punto, que lo que se le olvida recordar siempre es que ese dinero del IVA no lo teníamos por culpa del señor Montoro, que es quien gobernaba en el año 2017. Señor Mañueco, que se le olvida, que se le olvida, que se le olvida. Mariano Rajoy, el que se sentó en el banquillo por la Gürtel y luego fueron condenados, también era el presidente de su partido, por cierto. Pero a ver si consigo que hoy hable de igualdad, mire, porque efectivamente la semana pasada se otorgaron los premios de Castilla y León. Y yo, si usted quiere también estropear y utilizar, por cierto, como ya hizo Aznar en su época los premios Castilla y León para hacer política partidista y cargarse lo que nos une, adelante, yo no lo haré. Lo que sí haré es, desde luego, hoy reconocer de nuevo a todos los premiados, los de esta edición y los anteriores. Porque Castilla y León está repleta de gente con talento, sin duda, en todos los ámbitos. No hay más que repasar la nómina de premiados. La pena es que desde hace mucho tiempo, y por su culpa, por culpa del Partido Popular, gran parte de ese talento que tenemos se marcha de esta tierra porque no tiene oportunidades. Pero lo que ha sucedido en esta edición de los premios no es nuevo. Lo que ha sucedido y estas polémicas, en todo caso, no resta ni un ápice de reconocimiento y de méritos a los premiados. Ahora bien, sí demuestra que es un ejemplo de que vivimos en una sociedad machista. Sí, que ignora e invisibiliza a las mujeres. Sí, y eso, señor Mañueco, no podemos tolerarlo. Aunque a usted eso no le preocupe. Lo que ha sucedido es que en 2020 ni una sola mujer ha sido premiada. Ni una. No hay ni una mujer en toda Castilla y León que tenga méritos suficientes para haber sido reconocida como premio Castilla y León. Ni una. Pero es que la Junta de Castilla y León no ha encontrado ninguna mujer digna de ese reconocimiento desde 2017. Ninguna, señor Mañueco. Pero es que desde 1984 solo han sido premiadas 21 mujeres. 21 de 233 premiados. Pero, de verdad, no les sonroja. No les preocupa. Tardaron seis ediciones en reconocer a la primera mujer. No deja de ser irónico que la primera mujer fuera precisamente Rosa Chacel. Una de las sin sombrero. Una de las mujeres de aquella generación del 27 brillantes que fueron invisibilizadas. Invisibilizadas. Y eso podría indicar que habíamos aprendido algo, pero no. Todo fue a peor desde entonces. Todo fue a peor. Desde entonces han sido muchísimas las mujeres que en Castilla y León, en España y en el mundo, han sido condenadas al olvido. No hablamos solo de premios. Yo quiero recordar que en Castilla y León hay una brecha salarial, una brecha de desigualdad terrible. Que el salario medio de un hombre en Castilla y León es de más de 22.000 euros. Y de una mujer de apenas 17.000. 5.000 euros menos. Esto es lo que hay que cambiar. Y no me diga que no va con ustedes, porque es que lo peor es que cuando les preguntan ponen excusas. Siempre excusas. Lo peor es que cuando sucede algo así, ustedes lo desdeñan. El problema es precisamente que ustedes no ven el problema, señor Mañueco. Eso es lo que sucede. Yo no quiero elegir a los premiados. No quiero que les elijan ustedes, desde luego. Lo único que quiero es que los premiados de los premios Castilla y León representen a toda nuestra tierra. Y hoy por hoy solo representan a la mitad, porque olvidan a las mujeres. Mire, en el decreto de modificación de los premios del 5 de febrero de 2016, ustedes los cambiaban y cambiaban las categorías. Por cierto, quitando el premio de protección del medioambiente, que no debe ser importante. Y decían literalmente que el paso del tiempo aconsejaba modificar de nuevo las modalidades del premio de Castilla y León con el objeto de adaptarlas a las demandas de la sociedad actual. No le parece que hoy, más que nunca, hace falta adaptar estos premios a las demandas de la sociedad actual para garantizar la igualdad y el reconocimiento de toda nuestra sociedad. También y sobre todo de las mujeres. Cambiémoslas, señor Mañueco, para garantizar la igualdad y para que los premios de Castilla y León representen a toda la sociedad de esta tierra. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Los premios de Castilla y León, usted sabe perfectamente que los conceden jurados autónomos, transparentes y que actúan con total independencia. Y también hay que recordar que están integrados por hombres y mujeres de reconocido prestigio. Es más, alguna de esas personas que han integrado esos jurados han tenido una vinculación con su formación política, les ha representado en las instituciones públicas. Los galardonados son de primera talla mundial y merecen desde luego todo nuestro respeto y gratitud. Sí que es verdad, coincido, que hay que ver esta situación con preocupación. Y claro que las mujeres en Castilla y León han tenido desde luego y tienen talento, méritos y capacidad suficiente para ser distinguido con estos premios en Castilla y León. Y es, como digo, una sorpresa que no lo hayan sido. Pero lo que tengo que decir es que lo que creo y defiendo desde mi más profunda convicción, y usted no lo dude, es que yo creo en la igualdad. Mire, y especialmente en la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso estamos trabajando desde la Junta de Castilla y León en medidas de formación y de empleo. Tal vez por eso en Castilla y León tengamos cuatro puntos de tasa femenina menos que la media nacional. Tasa de paro femenina, cuatro puntos menos. Tal vez sea por eso. Y seguimos tomando medidas. Hace unos días, unas semanas, anuncié una batería de medidas. El acompañamiento para encontrar empleo a las mujeres que sean víctimas de violencia de género en situación de vulnerabilidad. Alianza con grandes empresas para que contraten a mujeres, especialmente las más vulnerables. También ayudas directas para el retorno laboral a aquellas mujeres que han tenido que cuidar a sus hijos o hijas o algún otro tipo de familiares. Podrías recordar también la estrategia de la mujer en el mundo rural, que va a beneficiar a más de 10.000 mujeres. O podemos constatar también el aumento de la corresponsabilidad, porque se han duplicado el número de hombres que han pedido permisos, excedencias de reducción de jornada y excedencias por paternidad. Mire, yo lo que no voy a hacer es acusarle de oportunismo, sino de invitarle a sentarse a trabajar con todas las fuerzas políticas y con la Junta de Castilla y León. Usted sabe que estas Cortes, gracias al impulso de la Junta de Castilla y León, aprobó una ley que fue pionera en el desarrollo o en la lucha contra la violencia de género. Estamos todos de acuerdo en que el pacto de Estado contra la violencia de género debe ser algo que nos debe unir a todos. Yo le invito a usted a que trabaje cuanto antes mejor con la Junta de Castilla y León y con el resto de grupos políticos en los grupos de trabajo ya establecidos por parte de la Consejería de Familia. Muchas gracias.